Pablo Berger, ¿qué tal estás? Bien, bien. O sea, mi apellido se pronuncia de muchas maneras. Ay, vale, ya lo he dicho mal. No, no. Si es francés, mi bisabuelo era francés. O sea, puedes poner Pablo Berger. Ah, ok. Si le dices en español, la fonética española sería Berger. O sea, que o Berger o Berger, las dos son varias. O sea, que tienes orígenes franceses. Sí, mi bisabuelo era francés, sí. Y ahora vuelves a Francia, a tu tierra de origen de tus antepasados eran así. Bueno, en realidad he vuelto con todas mis pelis, ¿eh? Todas mis pelis, digo, que Torremoli nos estrenó en Francia, Blancanieves también, Ahora que acaba también. O sea, Francia en realidad es un coproductor de todas mis pelis y clave para la financiación de mis pelis. Sí, y cualquier tipo de películas. Estuvimos viendo una en blanco y negro sin diálogos, Blancanieves, que tuvo muchísimo éxito y ahora vienes con una colorida de animación. Vaya cambio. Así es, el poder de la imagen y como tú bien has dicho, es llena de colores porque es dibujos animados. Bueno, lo presentas en Ansi, pero la presentación oficial mundial fue en Cannes. Así es. ¡Qué barbaridad! En Cannes. ¿Cómo te lo tomaste la noticia? Pues el Cannes es el sueño dorado de todos los directores de cine. O sea, soñamos con presentar una película en Cannes. Entonces ya me he quitado esa espinita, ya he estado en la selección oficial de Cannes. Así que fue maravilloso porque no estábamos en competición, estábamos en una especial screening. Entonces fue más una fiesta y una especie de gran momento para mí y para todo el equipo de diseñar nuestra película en Cannes. Bueno, la presentaste en Cannes, ahora estáis aquí y la película versa sobre más o menos un animal, un perrito, que se siente muy solo y pide una especie de Amazon, un robot que la acompañe. Sí. ¿De dónde salió esa idea? ¿Tan loca o no tan loca? Bueno, la película está basada en una novela gráfica del mismo nombre que se llama Robot Dreams de Sarah Baron. Yo leí la novela gráfica hace más de 10 años, me enamoró la novela gráfica, me divirtió muchísimo y al final de la novela, cuando llegué en las últimas páginas, me conmovió. Me pareció que el final era muy poderoso, muy emotivo y muy emocionante. Hice varias películas, hice Blancanieves, hice Abracadabra y tenía que hacer mi siguiente película. Entonces me encontré en ese dilema, ¿sigo haciendo las películas de imagen real? O de repente me acordé que había esta historia que me había emocionado tanto, cogí el libro, la volví a leer, me volvió a conmover y como me gusta el riesgo dije, ¿y si hago una película de animación? Y como tengo unos productores que me cuidan, que me miman y que me apoyan, les encantó el guión y la financiamos, también en coproducción con Francia y gracias al apoyo del C&C. Y después de 5 años, porque el trabajo de una película de animación es muy laborioso. La gente no lo sabe eso. Normalmente piensan que no, que las películas de animación... Que es fácil. Si las películas de imagen real son costosas, el cine es una forma artística muy compleja, la animación lo es más. ¿Te sorprendió ese cambio? ¿Descubrir la animación de esta forma? No, tampoco. O sea, yo creo que hay más analogías de las que parecen. Sí que es verdad que los tiempos son diferentes. Una película de animación es como una película de imagen real, pero un poco a cámara lenta. Los tiempos cambian un montón. Por ejemplo, en una película de imagen real mis rodajes duran dos meses. En una película de animación lo que se puede llamar el rodaje animado, que es la animación en sí, son 18. Entonces tienes otros tiempos. Si tienes mucha paciencia, los directores de imagen real creo que están capacitados para dirigir animación. ¿Es una animación en 2D? Sí. ¿Cuánta gente trabajó en el proyecto durante más o menos los 18 meses? Como 100 personas. ¿De dónde eran? ¿De qué países? Pues había de todo el mundo. El director de animación, Benoit Ferremont, él es belga y se trasladó a su domicilio durante los dos años que duró el proceso a España. Cogimos animadores de todo el mundo, desde Dinamarca a Japón, de todo el mundo. También, obviamente, hay muchos españoles, hay argentinos. El equipo internacional. El cine no tiene fronteras ni nacionalidad. Robot Dreams es una coproducción europea, pero los equipos eran de todo el mundo. Hace poco ganó el Oscar a la mejor animación, película de animación Guillermo del Toro con Pinocho y dio un discurso sobre la animación que hay que tenerla en cuenta. El último festival de Cannes, la competición oficial de cortometrajes, lo ganó 27 de Hungría con Flora, también de animación. Ahora tú, un director reconocido en realidad, de películas en realidad, haces una película en animación. ¿Crees que la animación está de moda? Bueno, no sé si está de moda o no. Yo creo que el cine de animación nace con el cine de imagen real. Fantasmagory, que es una primera película de animación, es casi de la misma época de los hermanos Lumière. Sí que es verdad que hay que hay unos síntomas de que la animación está en un buen momento. Como tú bien has dicho, Pinocchio de Guillermo del Toro es una película que marca un antes y un después en el stop motion. Y yo me siento que muchos directores de imagen real, una vez que prueban la animación, repiten. Si pensamos en Wes Anderson, que lleva varias películas de animación, Fernando Trueva, Richard Link Lanter. Yo creo que lo que hay que desterrar de una vez por todas es un poco lo que dijo Guillermo del Toro. La animación no es un género, la animación es una forma de hacer películas, es una técnica. En vez de utilizar la cámara, utilizar los dibujos. Pero los géneros son la comedia, el terror. Tenemos que quitar de decir, el cine de animación no es un género. ¿Se puede hacer terror, comedia? En animación o con una cámara. En tu película parece una ciudad que se parece mucho a Nueva York. ¿Por qué viviste ahí? ¿Te gustó o es lo que venía en el guión original? No, en la novela gráfica se intuye de que es una ciudad, podría ser Nueva York, es Estados Unidos. La autora Sara Baron es neoyorquina. Pero yo viví diez años en Nueva York y al leer la novela gráfica dije ¿y si hacemos a Nueva York el tercer protagonista? Robo, Dog y Nueva York. Entonces hay con todo el equipo de arte, con José Luis Sagrada a la cabeza, que es el director de arte y Yuko Harami, que era su mano derecha localizadora y obsesionada en que todo fuese una película de época, que las calles de Nueva York, que todos los coches, que todos los objetos fuesen reales. Pues conseguimos hacer una película de época, en realidad es un Nueva York que ya no existe, un Nueva York de los años 80. Así que sí que es verdad que hay una cierta nostalgia. Nos gustaría que la gente que vea esta película viaje en el tiempo al Nueva York de los años 80. Y luego vemos a veces una diferencia, o el espectador percibe una diferencia entre las películas de animación europeas y las películas de animación de Hollywood. Y hemos coincidido con Carlos Zaragoza de DreamWorks, con, lo he apuntado con Raúl García, también de Disney, que son, pues eso, digamos que hacen producciones macro, producciones de 100 millones, 200 millones de euros. Y luego están las películas europeas. Visto así, bueno, hay una diferencia de dinero, ¿no? De presupuestos, pero ¿qué más diferencias tú como experto puedes ver entre un cine y otro y los espectadores de uno y otro país? Bueno, son dos industrias diferentes. Yo creo que la industria americana, como tú bien has dicho, los presupuestos son de 100 millones de euros o 100 millones de dólares. En España o en Europa o en Francia o en Irlanda, los presupuestos pueden ser 10 o 20 veces menos que los presupuestos americanos. Entonces, es más artesanía. Son proyectos, los europeos, que están capitaneados por un guionista director, como es mi caso. Entonces, normalmente son proyectos más personales. Las películas dentro de la industria americana, los guiones o las propuestas se hacen por equipos y con un montón de técnicas de marketing pensando en su potencial comercial. En nuestra industria europea somos más románticos. Somos contadores de historias y queremos encontrar un público que le interese lo mismo que en mi caso. Yo he hecho la película para mí y espero encontrar un público que le guste lo que a mí me gusta. ¿Y crees que el público está preparado en España para consumir animación o consumir más animación? Sin duda. Yo creo que llevamos unos años muy buenos de la animación española. Hace unos poquitos años se estrenó Klaus, que fue un gran éxito, de Sergio Pablos. Más tarde, Buñuel en el laberinto de las tortugas, de Salvador Simó, de Unicorn Wars, de Alberto Vázquez. O sea, que yo creo que la animación española está en un gran momento y en los próximos años esperamos ver un montón de películas españolas en el mercado internacional. Hablamos el otro día con Julio Soto, que hizo... Inspector San. Inspector San. Y decía que se estrenó en China en 14.000 pantallas, que es un número. Y dice que la animación, no nos damos cuenta a veces. ¿Tú dónde piensas o dónde consideráis que sería interesante distribuir y poner vuestra película? ¿En qué países? Bueno, afortunadamente la película se estrenó en Cannes y en el mercado de Cannes, Neon compró la película, que es una de las grandes distribuidoras americanas. Y a partir de ese momento, todos los distribuidores más importantes del mundo compraron la película. Entonces, nos sentimos muy satisfechos de que la película se va a estrenar en todo el mundo. El mercado, no lo sé. Yo creo que es una película universal en el sentido de que no tiene diálogos. El tema es la amistad, su fragilidad, cómo superamos la pérdida, la memoria, el paso del tiempo, que son temas, da igual que seas español, francés, tailandés o australiano. Entonces, no nos hemos puesto límite. Hemos hecho una película para el gran público. Pues nada, esperemos que la gente, el gran público, lo disfrute en todos los rincones del mundo y que disfrutes también y que tengan suerte porque estás en competición, no lo hemos dicho. La competición es como la segunda competición de ANSI. Contra Sean. Contra Sean. Muchas gracias. Así que mucha suerte, esperemos que ganes y si no ganas, que te lo pases muy bien y que disfrutes. Ojalá. Son 10 películas a competición, tenemos el 10% de posibilidades. A ver si es verdad, a ver si ganamos, nos encantaría. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. A ti, gracias.